¿Vos cuando lees un texto, hay algo que pensás previo que eso va a ser frase? ¿O es en el devenir de la actuación que sucede? Primero es lo que está escrito. Sí, es lo que está escrito. En segundo lugar, yo me pasé la vida observando. Porque mi interés es representar a los argentinos. Entonces, fue una tarea diaria, continuada, de observar a los personajes que pasaban por mi vida, que se encontraban conmigo, que yo encontraba por la calle. De manera que ahí está la fuente de mi inspiración. Es la observación de los personajes que somos. Y bueno, a veces se ha dado la coincidencia de que coincidía con una manera de decirlo que a la gente también le parecía que era verdadera. ¡Gracias!